Yo quiero otro dolor, llego a casa y escucho su voz, siempre la misma canción. Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? anguardia de los canzos, presidente de la nación. Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? No, 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 y me ha sido un viejo, A ti le he decidido para conseguirlo alcanzar Así, así te he enseñado A ti le he enseñado a ti A ti le he enseñado a ti A ti le he enseñado a ti Solo que no duda Solo que se me lleva a la mano más Solo que se me lleva a la mano más ¿Qué vas a hacer? Como tú es grande ¿Qué vas a hacer? Como tú es grande ¿Qué vas a hacer? 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!